Los operativos van a ser prácticamente los mismos de las vacaciones de diciembre. Hay los rondines nada más que los muchachos, los preventivos, en lugar de estar aquí en el centro y en la plaza donde se pone el tianguis navideño, se van a trasladar a donde se lleva a cabo la romería de Semana Santa, allá por la avenida Zaragoza. En lo referente a la venta de alcohol, el cabildo autorizó cuatro puntos de venta, nada más ahí en las inmediaciones de los puestos. De bebidas preparadas, igual los que tradicionalmente se presentan. Y el tránsito y vialidad va a llevar a cabo el operativo de seguridad vial para evitar los conductores que manifiesten estado de ebriedad, que se han recogido sus carros, sus vehículos y ellos se han retirado del volante. Es importante destacar los menores de edad. Hemos recibido recomendaciones de la sociedad tocante a los menores de edad que se les venden bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico. Los inspectores de la presidencia municipal han sido muy incisivos en la situación de la vigilancia de venta a menores de edad. Aquí lo que yo quisiera hacer la recomendación, desgraciadamente, pues a veces no es muy grata para todo mundo. Un menor de edad, ¿de dónde saca el dinero para comprar la cerveza? Un menor de edad, ¿a qué horas anda comprando la cerveza? Más bien sería, pues no una recomendación, porque cada familia lleva su organización de manera independiente, pero que vean que no es nada más responsabilidad de la policía estar sobre esos jóvenes, que vean los padres de familia, dónde andan sus muchachos, hasta qué horas andan, sobre todo en Semana Santa. Te digo, a lo mejor es un comentario incómodo para algunas personas, pero pues sí, el ayuntamiento no puede estar al pendiente de todos los menores que andan en la calle.